Asesoría Inmobiliaria También felicitar al programa por sus 30 años No tuve la oportunidad de estar el día de la celebración Pero finalmente felicidades, un gran logro y un gran avance Y efectivamente el día de hoy traemos el tema que se llama El ABC para comprar propiedades Son 7 pasos básicos que nosotros recomendamos a las personas Para que tengan por ahí esto bien cubierto Y al momento de querer comprar, pues sepan cómo hacerlo Primer paso, comparar el precio Ahorita hay mucha oferta, entonces es muy conveniente Que siempre se haga una pequeña tablita Donde se vaya poniendo superficie de terreno, superficie de construcción Las características del inmueble, recámaras, baños, etcétera, acabados Y posteriormente, bueno, ya una vez que has decidido cuál es la casa que te gustó Ahora sí checar papeles ¿Qué significa esto? Bueno, escrituras, predial, agua, que todo esté en orden Yo creo que eso es bien importante, pero en esta parte Porque se están prestando ahorita muchas fraudes Entonces hay que tener muy, muy, muy claro Que sea una propiedad realmente avalada por un notario De que es de la persona correcta al dueño Y si no, cuando menos con el asesor inmobiliario Que es el que le puede dar la orientación Hay que checar también que no tenga gravámenes ni adeudos Ahorita hay mucha gente que tiene hipotecas, embargos, etcétera Entonces esto tenemos que hacerlo muy bien revisado Hay que dejar siempre ya una vez que haces esto Un anticipo para que le des la garantía a la seriedad de la oferta Tener un contrato de compra-venta, que sería el siguiente paso Donde ya formaliza la operación con una pena económica En caso de incumplimiento Hay que también integrar en ese momento ya el expediente Donde ya se sacan los avalúos, los certificados Se revisa ahorita lo que dices Es la suplantación de identidades muy frecuente Hoy se piden cuando menos dos identificaciones Para que la gente efectivamente valide quién es Y no tenga ningún tipo de fraude Y por último, la firma de la escritura Es el culmen donde ya quedas totalmente asegurado De que tu bien de ahí ya es de tu propiedad Entonces estos serían los siete pasos que nosotros recomendamos Para que si van a invertir lo hagan con todo el cuidado Y sepan seleccionar primeramente el inmueble Y firmar la escritura correctamente Definitivamente que no nos gane la emoción De repente la comezón, como dijeran por ahí vulgarmente De comprar, hay que tener cuidado con eso Y para hacerlo a través de un experto ¿Dónde lo podemos encontrar, ingeniero? Claro, estamos en el 333-147-0808 Mi nombre es Martín García Y estamos para servirle cualquier asesoría inmobiliaria Es totalmente gratuita Basta que digan que es del programa Arriba Corazones Perfecto, gracias ingeniero por estar con nosotros Y nosotros nos vamos con Ceci Hasta el otro lado del estudio Un placer en tu casa Vamos para allá Muchas gracias